Un vehículo se incendió mientras se transportaba por el sector de Los Almendros. El hecho se registró en horas de la tarde cuando la camioneta de placas BUR-558 se prendió en llamas con dos ocupantes quienes salieron ilesos gracias a la rápida acción de la comunidad del sector, quienes de manera inmediata controlaron la situación, generándose solo pérdidas materiales. El cuerpo de bomberos, quien hizo presencia en el lugar, terminaron de controlar el hecho a sí mismo, exaltando la labor de la comunidad.